Página 15, artículo 13, según esta nota dice Según las encuestas hechas en Nueva Orleans, Nueva York, Boston y Los Ángeles Las mujeres que cruzan más de los 30 prefieren jovencitos de 20 hacia abajo Los argumentos de estas mujeres es que los jovencitos proporcionan un alto nivel de colágeno y vitalidad para esas mujeres que ya cruzan la menopausia Las mujeres treintonas se sienten satisfechas con un jovencito Margarita Chumela de Massachusetts dijo Tengo un jovencito que me endulza la vida, ¿él tiene 19? Interesante, prosigo, y yo tengo 79, no me importa Qué aburridos Alicia ¿Qué? Siga con su pinche lectura Rosa Carnosa de Nueva York dice Estar con un jovencito es como tomar leche fresca de la cabra directamente de la teta Siento vitalidad Si te pones esto, pareces reina gay Toda arruga Vieja caliente Alicia ¿Qué piensas de la lectura que estoy realizando sobre ese artículo? Pues que esas son mensas ¿Por qué? Pues a mí no me gustan jovencitos, a mí me gustan como viejitos, aturrados, canosos ¿No prefieres un chico menor que tú? Con su piel rosadita, suave, como una alguita de bebé Los jovencitos Solo Maxi Yo prefiero un viejito con olor a Big Vaporú o cloroformo Con su piel aturrada, aturrada, como que fuera un traje mal planchado Alicia, por Dios, ¿en serio te gustan mayores? Pensé que estabas bromeando Hasta Santa me parece sexy Por Dios, Alicia Oye, perrito Recuerda lo que te voy a decir Uno ha venido a esta vida para que le enseñen No para enseñar Así que siempre andar con mayores Porque un mayor a tu lado siempre te va a dar la seguridad La seguridad que algún día se va a morir En cambio, si andas con un jovencito ¿Cuántas años tienes que esperar? Uy, bastante Pero con un viejito, cinco lo máximo Pero tú puedes ayudarle Acortándole los años de su vida Y ya me voy a la gaver Porque esta vieja me tiene pinche aburrida Voy a seguir comiendo gomitas Con su permiso, señor perro Fue un honor hablar con usted Y me saluda su esposa, la tortuga Y a sus hijos, los patitos La gente dice que cuando como gomitas Como que me pongo bien pedo Pero solo me he comido 400 gomitas Y me siento normal Ay, ¿para qué pasa, perrito? ¿Qué te pasa? Estaba soñando con chabelo Bien a gusto Santa baracapanca Mira, perrito, es un oso de las gomitas Es él, es él Es un oso de las gomitas Sigamos ese oso Señor oso, espérame, lo quiero comer Mira, perrito, si seguimos a este oso Nos va a llevar al mundo de las gomitas Señor oso, no se vaya Lleveme el mundo de las gomitas Ay, no, aquí se metió Pero está bien oscurantismo aquí Pero me vale cacahuate Yo voy para adentro Está bien oscuro No veo ni merga No veo ni merga